Uno de los problemas que tiene el municipio de Tuluá, doctor César Arizas, es el empleo, la falta de empleo. ¿Qué propuestas, qué ha hablado usted con los empresarios y la comunidad en general para generar esas nuevas propuestas de empleo, de oferta y demanda de empleo? Bueno, sí, en este momento no puedo hablar de propuestas porque no me es permitido, la ley no me lo permite, pero crea lo que llegará a su momento en que vamos a decir cuáles van a ser las propuestas para que Tuluá pueda salir adelante frente a este problema tan social, tan grave que tenemos como es el desempleo. Tenemos en este momento el 35% del desempleo que ha incrementado durante los últimos años y tenemos casi el 50% en desempleo en jóvenes. Entonces, estamos creando las estrategias, estamos creando los planes de contingencia para disminuir esta tasa y lógicamente a que todos los sureños, como lo dije ahora, tengan una mejor calidad de vida y una oportunidad digna de trabajo, que eso es lo que queremos, que los profesionales y los jóvenes y las personas adultas, la gente mayor, puedan tener esas oportunidades que tanto han querido y que tanto han necesitado acá en nuestra ciudad.